Lo principal es que somos una de las democracias más fuertes del mundo, dicho por todos a nivel internacional, y eso nos compromete. Y obviamente celebramos en libertad, por lo cual quienes no comparten también se hacen oír, yo creo que con poco respeto y con poco criterio, pero ese es el precio de la libertad.